Música Te cuento 3 noticias Noticia número 1 Black Sabbath ha liberado el adelanto de un nuevo proyecto llamado La Guerra de los 10 Años por su traducción al español Que saldría el 29 de septiembre ¿De qué trata? Aún no está claro Si será un DVD, libro, vinilo Pero pocas son las esperanzas de un nuevo álbum Se espera que en un próximo anuncio detallen lo que va a pasar Habrá un poco más de noticias para el jueves 22 de junio Es interesante que al final de los años 70 la banda lanzó un libro promocional con el mismo nombre Inicialmente especuló que el anuncio es un documental sobre la carrera de la banda Que se centró en la última gira que terminó en febrero de este año ¿Podría ser lo mismo o algo similar? Habrá que esperar Noticia número 2 Chester Bennington se enojó en el Hellfest En plena canción de Heavy, Chester con la cara cerrada y se quedó con tono desafiante mirando al público Y señaló tras casi ser golpeado por una jarra lanzada Que al parecer el músico interpretó como un desapruebo violento hacia su canción El suceso no pasó a mayores En Twitter Bennington explicó la razón Hellfest es muy divertido Me divertí viendo a la gente haciendo pogo, mojo o slam como le digan en tu país Con la canción Indien Y luego me dan la espalda cuando tocamos Heavy Envié besos a ellos Entonces también envié corazones mientras estaban de espalda Fueron algunas de las palabras dichas en Twitter por el vocalista de Linkin Park Y bueno, evidentemente se niega a aceptar este nuevo perfil de Linkin Park Que a muchos de sus fans no es de su agrado Pero en fin, yo que sé Ustedes díganme que opinan en la caja de comentarios Noticia número 3 La promesa de PROMISE Es la nueva producción post-mortem Es decir, es la última producción que hizo Chris Cornell Y que recién hoy se dio a conocer en su cuenta oficial de YouTube En su momento, Cornell dijo La promesa para mí trata principalmente de rendir homenajes a aquellos que perdimos en el genocidio armenio Pero también se trata de sacar a la luz atrocidades más recientes Menciona el reciente fallecido Musi Por otro lado, agrega Debemos educar y de pie combatir este miedo y la violencia Y como ciudadanos del mundo, trabajar para proteger los derechos humanos de los demás Y bien público hasta acá las tres noticias más relevantes del día de la fecha Y si querés enterarte al toque, como quien diría, al Lilo, al momento Seguinos en nuestras redes sociales En Instagram, en Facebook Como así también darte una vueltita por el canal Vas a encontrar muchísimo más contenido Y bien, hasta aquí el video Si te gustó, compártelo con tus círculos Dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este Mi nombre es Gustavo Alegre Y nos estaremos viendo en otros videos Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos Dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más Reposulo Alegre Y nos vemos en Gracias por ver el video.